Bueno, estamos muy contentos porque esta noche hemos salido victoriosos. Vamos avanzando paso a paso, firmes y seguros de consagrarnos con la victoria en este torneo de hermanos. Tenemos la mitad del boleto, ya somos finalistas, falta ver quién sale en esta lucha. Si sean los Inamita o los hermanos Dragon Lee Místico, el que sea, estamos seguros que vamos a salir con la victoria. Los laguneros tienen que demostrar por qué son los luchadores de otro nivel. Unas palabras, por favor, muy buenas luchas, primera ronda, pero muy buena experiencia. Mucha experiencia de los guerreros. Pero ya lo vieron. Ángel de Oro y Niebla Roja dejaron el alma y el corazón en el ring. Aquí no importan las lesiones. Aquí lo único que importa es el corazón, el corazón de México. Y hoy nos morimos en la raya. Niebla Roja y yo perdimos, pero con la frente muy en alto. Gracias. Lo siento, pero un poco golpe de ser de menos que ellos, ¿verdad? Sí, porque la verdad, mi hermano y yo estamos muchísimo mejor acoplados que ellos, pero bastó un golpe de suerte de ellos para llevarse la victoria. Desgraciadamente, hemos perdido, pero nos vamos con la frente en alto y le demostramos a todo el público de Tokio quienes son los hermanos imparables. Y mira, de gran guerrero, y tú ganas o pierdes en el resultado mitad, ¿no? Tienes que luchar otra vez, mano a mano, con ellos, ¿verdad? Sí, no importa. Yo estoy dispuesto. Aquí está este campeonato que defendí aquí. Esto se quedó aquí. Y cuando quiera, le vuelvo a dar la oportunidad, ya sea aquí en Tokio o en México. ¿Y sin tron o en Pedro? También, mi cabellera está disponible. No me da miedo. Yo estoy totalmente preparado, totalmente preparado para demostrarle que esto fue un golpe de suerte, ya que sin su hermano no me gana. Gracias.